Música El abogado de Isaías Gutiérrez Núñez, alias Isaac, quien reside en la sección Mata Larga de esta ciudad, en ocasión que el herido se encontraba en su área de trabajo, en un taller ubicado en la avenida Libertad. El agresor iba a bordo de una jipeta marca CRB persiguiendo a los nombrados Ile Manuel Duarte y Frailins Antonio Paredes Duarte, ambos residentes en la urbanización Toribio Piantini, momento en que estos dos últimos se desplazaban a bordo de la camioneta marca Toyota Hilux de color blanco y al llegar a dicho respuesto, el nombrado Isaías les realizó varios disparos a estos dos últimos, donde uno de estos alcanzó a Vicente García, ocasionándole la herida que presenta. Isaías, quien tan pronto cometió el hecho, emprendió la huida. Según informaciones, los nombrados Isaías, Ile Manuel y Frailins Antonio, existen viejas rancillas personales entre esto, por lo que nuestros agentes activan la búsqueda de estos tres últimos para sus apresamientos y posterior sometimiento a la justicia.